Diana, muchas gracias y mucha atención porque Betulia, pese a ser uno de los municipios cafeteros del departamento de Antioquia durante este plan cosecha, pasa por una situación compleja, no solo relacionada por la baja producción, sino también por los bajos costos del grano. En otras noticias, a 1.690 asciende el número de homicidios registrados durante el año 2018 en el departamento de Antioquia, 296 casos más en lo ocurrido del 2017. Los estudiantes de todo el país medirán sus conocimientos en las pruebas Averpro, en el caso de Antioquia son 38.899 estudiantes. Saludamos a esta hora Diana Jaramillo, alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, aseguró que por parte de empresas públicas se ha trabajado en sacar el proyecto adelante y que corresponde a la Fiscalía, la Procuraduría y a la Contraloría investigar y decir qué pasó. Gracias Erika, en otras noticias la Fiscalía impuso medidas cautelares a 20 inmuebles con fines de extinción de dominio, en estos aparentemente eran comercializados productos sin registro en Pima.